Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del vacío cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera hacer solecito para entrar por la ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Volaron cuatro palomas por toda la ciudad Hoy por ser día de su canto, le deseamos felicidades El cielo azul, cielo nubelado Andele por ahí está solicitado por ahí cielo, cielo nubelado por ahí la cumpleaña Andele pues mis amigos, tú ya regresamos Ya regresamos nuevamente Y directamente amigos, para saludar a toda la gente Seguimos de fiesta desde la Colonia de la Buenos Aires Acá en Ciudad del Maíz San Luis Potosí Seguimos saludando a toda la gente de la Unión Americana La música en vivo de los grandes San Luis Vamos a echarle ganas de despertar de fiesta mis amigos Alfredo Espinosa, la gente de Kilgore Texas oiga A él le saludó con gusto Seguimos de fiesta oiga Falchirro, falchirro Amigo Isidro, lo seguimos saludando con gusto Vengase a bailarle oiga Aprovechar la música en vivo Vamos a bailarle abuelito, hay que disfrutar de la fiesta Ahorita vamos a solicitar la de En las cantinas para el tío Lin Un pintor pintor Un pintor pintor Un pintor pintor A la familia Guzmán Ahí le saludo con gusto Pero no hay pintor que pinte los ojos Tu ojos es mi maría Tu ojos es mi maría Y tu ojos es mi maría Y tu ojos es mi maría Salud para la raza de la Libertad Jorge Padilla El razo de la palabra de la Libertad Jorge, saluda Y será estar a tu lado para vivir más contento Para vivir más contento Dice el amigo Isidro que quiere en las cantinas para el tío Lin Vamos a ver Si los tres de San Luis la traen Y si la traen ahorita Vamos a hacer que complazcan Al amigo Isidro Pues vamos Mientras tanto bailes esta polca tipo redoba Vamos a bailar lo bonito No hay Castillo Salud para Everardo Valleza Para el Pelao de Lentes Dice Le saludamos con gusto Al amigo Everardo Valleza De parte de No hay Castillo El Pelao de Lentes La música en vivo de los tres de San Luis La música de bajo sexto y acordeón Para seguir disfrutando de esta bonita fiesta El cumpleaños número 51 De la señora Liliana De la colonia La Buenos Aires Saludándolos a todos y a cada uno de ustedes Vamos a bailarle Para la familia, toda la gente que sigue presente Que está disfrutando de la fiesta Y va el saludo Va Fidel Lara Carreón Que le gana Un cordial saludo a Don Samuel Gutiérrez La gente que ya sintoniza la transmisión en vivo Y va el saludo para todos y cada uno de ustedes Y estrictamente en vivo y gana Son los tres de San Luis La música de bajo sexto y acordeón Para Noertis Para Yuri Córdoba El baile de los del vampiro dice por acá A ver si ahorita se animan Entraenle a la pista del baile El amigo Isidro Guzmán Acá seguimos agradeciéndole por su invitación Por su aportación Para la transmisión en vivo De este bonito evento De este bonito evento Festejo de cumpleaños Y seguimos felicitando y saludando A todas las madrecitas que están acompañando En esta bonita estirida En esta bonita estirida En esta bonita estirida En esta bonita estirida Los amigos Son las rolas en las cantinas de Gemis Primavera Para el amigo Isidro Guzmán Para el tío Lin Para que él entre a la pista de baile Mi madre ¿A bailar? ¿No quiere bailar? Alejandro Sánchez ¿A bailar? ¿A bailar? Se viene el repertorio de los tres de San Luis Amigo Isidro Guzmán Hasta la Unión Americana Le enviamos Esta melodía Y encende ese acordeón En las cantinas En las cantinas quedó mi primavera Hoy nomás Chúpele pelado En la perversidad por una ingraza En la perversidad En la perversidad Trato de abandonarme Solo me queda La pena y el dolor Isidro Guzmán dice Que bailen los que prepararon El vampirito No quieren bailar hombre No abandonen No denme ese amor En la morena Hoy nomás Que le rasquen del Tololoche Dice un libro abierto Para el amigo Noé Castillo Vamos a ver si vienen El repertorio De los tres de San Luis Música de bajo sexto y acordeón Miguel Ángel Sanela Saludos A Linda de la Torre Hoy nomás De la música ranchera De la música norteña No de abandonarme Solo me queda La cena y el dolor Música de bajo sexto y acordeón Música de bajo sexto y acordeón Música de bajo sexto Vamos a cantar a bailar, a echar una bailadita, Elisa Vega, saludos. A la Baja, a la Baja, en la Baja, en la Baja, en el Auctor de Lisboa, en la Baja. A la Baja, en la Baja. A la Baja, en el auctor de la Baja, el duro de la Baja, las alianza. Para Lamanca. Y aquí le habla la mamá dice, quiero mandarle un saludo a mis hijas, a María de Los Ángeles, que está en Matamoros, a Cindy Berenice, y quiero mandarle un cordial saludo a mi hija Udelia, que se encuentra en Virginia, y a su esposo, Humberto Martínez, y su hijo, Humberto Junior. Muy bien, para toda su familia, y mis hermanos, que están en Matamoros, Amadita y Carlos, y Jorge, que está en Houston. Claro que sí, acá le manda saludos a su hijo Isidro Guzmán, dice que la quiere ver bailar acá con el tío Lin, también dice de parte de Udelia Guzmán, el cordial saludo. También le quiero mandar un saludo también para Isidro, que va a cumplir años el 15 de mayo. Muy bien, el 15 de mayo, que estará de manteles largos allá en la Unión Americana, de una vez aprovechamos para felicitarlo, y desearle que se la pase muy bien. Sí, muchos abrazos. Y que se busque una muñeca. Hoy nomás. Sí, un saludo para todos ellos. Claro que sí, para toda su familia. Mis hermanas que están en Norte Carolina, Patricia y Reina Castillo Sabastito. Muy bien, pues los saludamos con mucho gusto, y también a usted, pues las seguimos saludando, y de parte de su hijo Isidro, las seguimos felicitando por el día de ayer, que fue el día de las madres. Gracias. Y dice que la quiere ver bailar. No, eso sí que no. Bueno, a ver si se anima por acá el tío Lilo ahorita a echar una bailada. Porque dice que lo quiere ver bailar con su esposa. Y pues... A ver si ahorita se le van a bailar por acá. Estos amigazos, hombre. Isidro Guzmán, ahí le va el saludo, viejo. Dice el tío Lilo que no trae muchas ganas de bailar ahorita. Dice que ahorita quiere puras coronas frías. Claro, pues... Entre mamás salga mejor. Es correcto Ánimo, hay que seguirle echando ganas Gracias, mono Gracias, mi gracia, mono Ánimo Hoy nomás Ahí les aventaron La melodía del libro abierto Para la gente que lo estaba solicitando Valentina Mesa Salud para Martín, el del Bajo Sexto Para ese viejo del Tololoque Que se vienten una de Chalino Para ti soy libro abierto Hoy nomás Es el libro abierto Escríbeme y te necesito Ahí para el del Bajo Sexto Parte Valentina Mesa Que le rasquen las cuerdas Isidro Guzmán Echele ganas mi amigo Isidro Rezojal No dejaron ni una buena La música ranchera ya A nadie le importaba nada La música de Bajo Sexto y Acordeón Me importas tú Hoy nomás Para seguir vaciando botes Chúpele pelado Para ti soy libro abierto Escríbeme y te necesito Para ti soy libro abierto Escríbeme y te necesito Salud para toda la familia Especialmente para su señora madre Amigo Isidro Guzmán Vamos a ver si los tres de San Luis Le avientan algo bailable Algún guapanguito Alguna melodía sabrosa Para que la gente se anime A bailarle En esta Bonita tarde Hoy para el amigo del Bajo Sexto Al buen Martín De parte Valentina Mesa Hasta luego Que agarre la escoba por ahí Bueno vas Saludos a Martínas del Bajo Sexto ¿Cómo es? Ándale por ahí saludos Para Martínas del Bajo Sexto Que no se duerma Que se despierta Valentina Mesa Que le rasque el Bajo Sexto Y que le echen Polcas, guapangos y redobas Para bailar Vámonos a la pista de baile Vámonos a zapatearle Vamos a disfrutar un rato De la música en vivo Aprovechale porque nos vamos Aproveche porque Se termina nuestro compromiso Salud para toda la familia Aparte el amigo Isidro Guzmán Miren nomás Está poniendo bueno el ambiente Completamente en vivo Desde la Buenos Aires A la familia Guzmán Castillo A la familia Cruz Sanela A la familia Seguimos festejando El cumpleaños número 51 De la señora Liliana Cruz Sanela La colonia La Buenos Aires Completamente en vivo Hasta Estados Unidos De América y Canadá Donde quiera que usted se encuentre Esperemos que esté disfrutando De la música en vivo Mándenos un mensaje Mándenos un saludo Con gusto lo sacamos al aire Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.org El amigo Isidro Guzmán dice, salud para toda la raza que acompañan esta bonita festividad. El cordial salud también para todos los amigos del amigo Isidro y que le avienten la de la chiva colgada, vamos a ver si vieron el repertorio, la chiva colgada para el amigo Isidro, ¿quiere una vasca o le bailan? Daniel Ramírez, que le ganas. Para Florencio, el saludo a toda la raza presente, lo saludamos. Báilele bonito. Enorma Gallego. Alondrita Rodríguez. Alondrita Rodríguez. Su hermano Bernardo, hoy le saludamos con gusto de fuerte, Valentina Mesa. Tres de San Luis. Y que le sigan echando polcas y redobas y guapangos. Música bailable. Bueno, que le sigan bailando, que le sigan disfrutando. Que mi amigo Margarito, rasquen el sololoche. Que se mueven esas cuerdas, mañana compramos otras. Beto Vázquez, un saludo a la raza de Mérila. Chúpele picho. Música 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 Salud para Irma Castillo y hermanos, aparte el amigo Isidro Guzmán. Hoy le saludo con gusto, señora Irma Castillo, para todos los hermanos del amigo Isidro Guzmán. Les seguimos saludando con mucho gusto, hasta la unión americana llegada. Lleva el cardeal saludo. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Salud para Lucero Cruz Víctor Cruz Acosta Salud para Lucero Cruz Salud para Lucero Cruz Salud para Lucero Cruz Por acá nos vemos Primeramente Dios Si Dios nos lo permite Por acá lo andaremos saludando en persona Noé Castillo Salud para todos ustedes La gente de Mississippi La gente de Carolina La gente radicada en el Atlanta Georgia Saludos y que se avienten La gente de Sonora Él les salió con gusto Toda la rosa radicada por allá En el estado de Atlanta Georgia Para Guadalupe Aguilar Salud para Martín Salud para Martín Ahorita vamos a checar por acá Que los del vampiro que le vayas y que sirvan vampiros porque estamos secos Para la familia Cruz y para la tía Liliana Víctor Cruz Acosta Salud Dice Noé Castillo Salud Salud Que canten unas mañanitas A Saúl Otega que hoy está cumpliendo años Que andan por acá en el festejo Dice Víctor Cruz Salud para Nacho Cruz Ese soy yo Que le entre a la bailada Que se echen las chuladas de yegua para el amigo Cidro Guzmán Dice Para el que está tocando el bajo sexto Para todos los presentes Cidro Guzmán Es correcto Vamos a ver Que se animan Estos amigos de Gracias a Luis Échenle Joyce Oye no más Leticia Díaz Cruz Un saludo Vanas a bailarle Mira no más Sci Soy seco Estamos secos a mi mupe con tu mojita risueña, me dio tu mano pa' que me acordara de ella, en este mundo ya no quiero a las morenas, porque no quiero que otro sufra más por ti. Pues ahora si, mi Lupita vine a verte, pues ahora si, se acabaron mis trabajos, yo no te quiero que me estrechas en tu brazo, hoy no vas, porque no quiero que otro sufra más, y es la que tengo a mi Lupe, mire no vas, que se venga a bailar, vengas a bailar, no tienes carlillo estobar, saludos mi Lupita vine a verte pues ahora si, dice el amigo Isidro Guzmán que quiere la del gallo blanco, vamos a ver si viene en el repertorio ahorita, es correcto Jorge Padilla, chúpele pelado, porque es sabadito, chúpele pelado, 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 chúpele pelado Se acabaron mis trabajos Carlillos Tobar, el saludo Ahí va el saludo, oiga, miren nomás que bonito, la bailaron Vamos a ver por acá si los tres de San Luis complacen con el gallo blanco A ver si viene el gallo blanco por ahí Chulada de Llego, ojalá Chulada de Llego viene, bueno viene Después el gallo blanco si viene en el repertorio para el amigo Isidro Y salud para, ¿qué le ganas? Severiano Maldonado Seguimos al lado ya Bueno ya por acá el amigo se anda animando a echarse unas rolas A echarse unas melodías Como ven nomás, puras caras Pues bueno mis amigos, saludito de la buena Después de haber tomado agua de jamaica y agua de tamarindo todo el día Nos vamos a rebotar este vasito de aguas dulces, aguas minerales Palosita de la buena Ah si, ya le pusimos vampiritos al güero Es correcto Aquí les vamos a cantar A ver súbale al micrófono porque no se oye Vas a cantar Voy a llorar Palomazo Bueno Aquí les da una bonita canción a todos los amigos que se encuentran aquí Los que se encuentran en la Unión Americana Espero que les guste Y saludos para Poncho Y toda la raza de la Unión Americana Y palmorro Aquí de parte de su mamá María Santos Y dice así Y arránquense muchachos Oye nomás Son de la música que la hace oiga O sea la música rancera Víctor Cruz Acosta Que le ganas Primero hundieron la yunta Y pegaron la carreta Fueron a traernos paz Muy dura estaba la seca Las vacas en el corral Tramaban y daban tristeza Porque Padilla es correcto Estamos entrando en la hora buena del ambiente Era Ezequiel Coronado Y su hijo de 15 años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado Antonio Gámez También llevaban pistolas Y un 30-30 plateado Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa Tú nunca has ido al pueblo En el pueblo Están mis enemigos Esto empezó en la cantina Era un día Siete de mayo Tú y tu mamá Me esperaban Afuera con los caballos Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Aquí al venido Aquí al venido Ezequiel ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahorita te vas largando Se acabaron Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón Yacelso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si acaso un día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Allá viven los cantos Ellos son mis enemigos Gracias, gracias A poco sí El público aplaude Saludos para la tía María Mientras la gente no deja de cantar Víctor Cruz Acosta Bravo, saludos No, por acá Esta bonita melodía Traigo otra que se llama El de Macario Leiva Sí, usted se la sabe Sí, se la saben No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ahora que me prestaron esta cosa hay que aprovecharla oye señor el micrófono a quien se la dedico? a todos los presentes bueno esta canción se la dedico a todo el público aquí de mi raza de todos los amigos de de Liliana y toda la familia Cruz y todos los que se encuentran en la Unión Americana para Chirro especialmente para mi cuñado Chirro y que se porte bien y a mis hermanos todos arránquese raza y a mis hijos y a mis yernos bueno hay otra de las melodías para seguir vaciando vuestros oigan para acumular el fondo chúpele pelado contratando pistoleros que de Acapulco vinieron a dar muerte a Don Macario en su rancho ganadero cuando llegaron al rancho como no los conocían señoras somos agentes agentes de policía les contestó la señora mi esposo se acaba de ir pasen pa dentro señores ya no tardarán de ir cuando pasaron pa dentro se quitaron sus sombreros demostrando demostrando a la señora que eran buenos caballeros cuando lo vieron venir uno al otro se sonrió el dinero está en la bolsa y el tigre ya cayó pero nunca se pensaron de tan humilde señora por la espalda por la espalda le dio muerte con una ametralladora por la espalda le dio muerte con una ametralladora si no ha sido su valor si no ha sido su valor estos me quitan la vida ya con esta y me despido de allá del rancho las hadas se acabaron con dos pistolas de esas que matan por pagar y le están mandando saludos gabriel cruz es gabi el tuyo sonia cruz sonia cruz le eche ganas y hace otra melodía sigue el momento más dulce de la fiesta sigue la partida del pastel queremos pastel 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 y pues vamos a ver vamos a ver si son quince es correcto son quince son quince o cincuenta y uno pero dejémoslo en quince dejémoslo en quince dejémoslo en quince dejémoslo en quince me gustan las quince y 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 La vida está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores, en la vida del vampiro cantaron los reyes señores. La vida está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. La vida está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. La vida está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. La vida está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. La vida está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. La vida está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños en este día. Felicidades, 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 feliz cumpleaños en este día. Pues ahora sí que cumpliendo ya con nuestro compromiso. Nosotros ya nos vamos mis amigos, ya nos andamos despidiendo de todos y cada uno de ustedes. Agradeciendo infinitamente al amigo Isidro Guzmán Castillo por la invitación para transmitir completamente en vivo este bonito festejo, festejo de cumpleaños. Lidia Luna, saludos. Por ahí si el amigo Isidro quiere alguna complacencia más para transmitir el amigo, ya que... Ya que pues nosotros acabamos de cumplir ya nuestro compromiso, pero vamos a ver si el amigo Isidro quiere otra melodía, quiere otras complacencias para que salga en vivo. Tampico hermoso Isidro Guzmán, chula de yegua, Isidro Guzmán. Chiva colgada. Chiva colgada. Hay muchas, hay muchas. Hay que ir a echarlas porque ya hay comodidades agiladas. Mayo blanco. No que no había No que no salía No que no había Ah, por acá los tres de San Luis Tienen varias complacencias Aquiladas Vamos a ver Cómo le van a hacer para sacar Una choricera de Canciones por ahí Aquiladitas Mientras tanto Bye cordial salud Para todos y cada uno de ustedes Toda la gente que sigue reportando Saúl Juárez Del saludo Marcelina Sánchez Para la familia Guzmán Castillo La familia Cruz Anela Les seguimos saludando Con un gusto enorme La gente que viene por allá De la Ciudad de México De la Ciudad de México A ver Échale Muy bien la raza Estados Unidos Ahí les saludamos con gusto Sobre el de la guitarra La dejó abandonada Está tardando Sí anda por allá Anda por allá Cortando flores yo creo Que tres de bueno Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya Una flor ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Vá, vá! ¡Vá, vá! ¿Qué dice lo que? ¿Cervezas? Dos, dos, dos Dos, dos ¿ ek? ¿Llame señal ¿Cómo lo preguntaron? ¿A ver si ayuda por ahí Porque traigo sed? Se está secando por ahí Es el de la cámara, por ahí, compañero, ¿dónde está? ¿Quién es que? ¿Usted? ¿Dale? Es Isidro Guzmán que complazcan al tío Lin. Échale, vamos a ver con qué rola se arranca por acá. Ahí va, para el amigo Isidro también, también. Se ha llegado el momento, ya quita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú, de mi vida. Isidro Guzmán. Al principio dijiste que ya que viniera a ti, es de mi vida. Es especialmente amigo Isidro Guzmán, vamos a hacer lo posible. Vamos a atender su llamado. ¡Feliz Flores! ¡Feliz Flores! ¡Feliz Flores! ¡Feliz Flores! Juan Moreno, saludos. Juan Leonardo Rosales. Juan Luis Espino. 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 No soporto llamar a tus mentiras, en tu escena me está destrozando, y a mirar que han pasado los años, y no pienso morirme esperando. Fueron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo, ya lo ves, me han mandado a los machos, y me amando a dolor de los fallos. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! El columpio, a ver si vienen al repertorio, el que la pide la baila, así que... ¡Vamos! ¡Reviéntese el columpio! El tiempo y no bailan, sabemos que bailan, porque si no... Hay una que se llama Chaparruta de mi vida, si no bailan, ¡nos vamos! Hay una que se llama Chaparruta de Perro Largo. Suéltese la del columpio. Para Mauricio Collazo. Para Mauricio Collazo. Los huevos. Cuantas veces con gente llorando, puedes con gente que se me echa es mentira. Hoy nomás. Porque bajos a ganar, mirar, me pierdo tu vida. De lo que te fiesta, me dé la mentira, me metí la vida, dentro de un columpio. Saludos a todos y a toda la gente que sigue presente en este bonito festejo. Seguimos saludando con pulso de toda la raza. Todos estén por allá y que me escuchen, saludos para ellos, hay una persona, todos, por ejemplo el castillo, ya se me meto en metalla y no voy a terminar, verdad, así es, a toda la raza del cordial saludo. A toda la raza del castillo, me siento todos, de hierro, también tengo hierro, si veo se me va a sentir uno con el otro. Mejor a todos parejos, así es, a todos los saludamos con gusto. Saludos para Chuyita, saludos a la familia Castillo en especial, a la señora Irma Castillo por allá presente, resultando en la fiesta. Shakeyrol sabe, si le regresas. Hiro, so sabes quién? Eres a todos, tómale la cerveza. Eres a todos, a 아이菜 Catalabas. A Lucía Catalabas. Chúpele este en elmember! A Roxas está a la Cuba. Eres a todos, y doña Irma Castillo que le tome la Cuba. Aialsi0 and tukexá. Salud para Doña Rosa De parte de Dianita Castillo Víctor Cruz Acosta Salud para los Castillos Edre Nomás Andan emparrandados los Castillos Edre Nomás Andan bien contentos, bien alegres Festejando El año La señora Liliana Festejando también el Día de las Madres El Día de ayer todas las Madrecitas estuvieron Festejando su Día Víctor Cruz Acosta Saludo a Peque Muñiz Le mando saludos a mi hijo Francisco Cabrera Castillo Que está en Norte Carolina Que viene llegando por allá De San Donde Cuento con mi esposa Reina Hernández Muy bien, ahí los saludamos con gusto Bien nomás Saludos a los Caminos de Israel Norte y Reina Los van llegando Carolina Muy bien Todas las familias del Norte Carolina Sanela Mis sobrinos que se encuentran también en la región Norteamericana Golfo Joel Jorge Israel Javier Javier ¿Quién más tengo? Pues ya ni me acuerdo de tantos Para todos A todos Patricia Castillo A ella también A toda la familia Castillo A todos los saludamos con gusto Bastante familia que anda afuera A todos les mandamos un cordial saludo Que se la sigan pasando muy bonito Y que Que se encuentra en Tuxo En Veracruz Muy bien La gente de Veracruz Para ella Para toda mi familia que está en Veracruz Claro que sí Un saludo para todos Bueno Ahí los saludamos con gusto A toda la gente bonita Dice Isidro Guzmán Salud para todos los primos Que los quiere mucho A ver vamos a ver acá este ladito Traen una ruidera Vamos a ver qué pasa A ver si es cierto Valsa Guapango Que le echen un guapango y un guapango Quieren bailar Quieren bailar Guapango Hoy quieren guapango Quieren vals Quieren pontas Quieren relovas Pues échale un pedazo Y un pedazo Una poncha Una poncha Porque No Echenle Echenle Una poncha pegada Con un guapango Y lo vamos a hacer de vals Dice Pero primero pasa Vienes Vámonos Vamos a bailar por acá un vals A modo de Féguenle Polca o guapango Lo que sea Pero va a hacer vals Nos lo van a bailar como vals Féguenle una polquita Con un guapango Y un guapango Con la polquita Échenle Échenle lo que traiga por ahí Porque ya andan bailando sin música Arránquense Arránquense la música Vámonos bailándole bonito Es el vals Amado de guapango Miren nomás que bonito Se disfruta en la Buenos Aires Que se ve el ambiente La música en vivo De los tres de San Luis Vámonos a bailarle Es el baus a bailarles Es el baus a modo de guapango Véngase a bailarle Vualta, vuelta, vuelta El ambiente de la fiesta de cumpleaños En el año 51, la señora Liliana, Cruz Anela, a todas las familias, a todos los amigos y familiares, que se ve el ambiente bonito. Salud para Patricia Castillo. Chirilo Sánchez, donde anda la raza del Zama Chihue, y salieron los billetes. Bueno, bueno. José Ortiz, si le gana, le enviamos el saludo, estamos en el bálsamo de Huapango, saludándolos con gusto y con cariño. Ana Hernández, salud para todos los primos, aparte Isidro Guzmán que los quiere mucho, Víctor Cruz Acosta, salud para todos los primos. Salud para los castillos, chúpele pelado. Ana Hernández, saludos. María Hernández, saludos. Voto, voto. Pégale otro, pégale otro, pégale otro, voto, 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 ¿Quieren guapán o quieren? Quieren guapán o quieren guapán o guapán va a ser como que está muy tristón. Quieren guapán o 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 gu ¡Gracias! Hacen de que nos vamos a llegar Víctor Gutiérrez Araceli Maldonado ¡Gracias! A ver los que faltan de pasar que le pasen Pásenle a la bailada ¡Gracias! 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 ¡隻as! ¡Vamos! 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 ¡Síganle bailando bonito! Oiga, dice el amigo Cidro Guzmán, chúpele el maguey, porque la casa pierde. Que toquen el gallo blanco. Ahora sí, ya nos estamos despidiendo. Ya estuvimos por acá un ratito. Acompañándolos a todos y a cada uno de ustedes. ¡Pásenle los que faltan! ¡Ánimo, gente! ¡Se ve el ambiente bonito! ¡Foto, foto! ¡Delante! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, foto, foto! ¡Se ve el ambiente bonito, oiga! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Vamos a gastar el dinero! ¡A ver cuántas usted! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Ay, no! ¡Está bien puesta saber! ¡Gracias! ¿Un garrafón de agua? ¡Sí, ya! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vamos a ver acá a los amigos músicos, música de bajo sexo y acordeón! ¡A ver si sale el gallo blanco! A ver si sale el gallo blanco ¡A ver si sale el gallo blanco! 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 ¡Agiría! ¡on besito y un abrazo de vez en cuando! ¡Ando rendido por tu ingrato en corazón! ¡Suscríbete! 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 Y es la música de Bajo Sexto y Acordeón acompañada de Tololoche ¡Suscríbete! 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 y que sellarme blanca flor de amapolita me dijo la vida ni estoy solita en tu jardín me darás una rosita y que sellarme blanca flor de amapolita me dijo la vida ni estoy solita ando rendido por tu gran corazon hoy nomás, siganle bailando siganle disfrutando la música otra música otra canción para bailar una cumbia amigo Isidro Guzmán vamos a atender su llamado hoy nomás le vamos a encargar acabando por acá nos regale una llamadita con alguien por acá de su familia y ya por ahí nos ponemos en contacto una col de madera de la más sorriente eso es lo que pido cuando yo me muera yo no quiero lujos que valgan ni llores lo único que quiero es que canten canciones que sea una gran fiesta la muerte de un pobre hoy nomás estamos de fiesta ya yo no quiero llanto yo no quiero penas no quiero tristeza ya yo no quiero nada lo único que quiero es hallar mi melodía una serenata con la madrugada que sea una serenata con la madrugada cuando ya mi cuerpo es de contra aquí Isidro Guzmán arriba papagayo hay para todos los guzmanos arriba la raza de papagayo chúpele pelado Como agua bendita, yo no quiero ni agua, yo no quiero penas, no quiero desgracia, yo no quiero nada. Lo único que quiero es allá en mi velorio, una serenata por la madrugada. A ver, vamos a ver por acá, se quiere aventar otra rola, andan alegres, andan contentos, usted agarra el micrófono ahí, échele. Este amigazo de lujo anda bien contento y se va a echar otra rola. Échele saludos, hay que aprovechar. Aquí para mi compadre Lin. Gracias compadre. Y para Isidro Guzmán, que por allá nos escucha en la Unión Americana, aquí le va este corrido. Un abrazo. Y amigos que nos acompañan aquí andan, andan al cien. Órale, el yon de la sierra. Al millón. Al millón. Muñoz. 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 Música. Esa. También del que la sembraba Cuando llegaron al sitio del rancho La Madriguera Le preguntan a un viejito dónde se encuentra Barrera Y lo venimos buscando Que nos entregue la hierba El viejito les contesta No sé de lo que se trata Yo soy un ranchero bueno Que nacido en la petaca Barrera se encuentra arriba Ven y con perros lo bajas Bueno, vamos a hacer puros papagayos Salud para el ruñado Nacho que se la rifa Se la rifa cantando esos corridos No me importa lo que pase Allá por la madrugada Cuando el sueño los venció Quedaron todos dormidos Los matorrales Donde se encuentra Barrera Para la señora Irma Castillo Los matorrales Donde se encuentra Allí quedó Allí quedó Quedaron otra o no? Arránquese con la chivas colgada Para el sirio guzmán y toda la gente presente Arránquese con la chivas colgada Para el sirio guzmán y toda la chivas colgada Para el sirio guzmán Arránquese con la chivas colgada Arránquese con la chivas colgada Estudio guzmán y toda la chivas colgada Don jesús gonzález Oberto, Mercedes,103 gonzález Oila, Chuckartley,103 gonzález Que se encuentra las unentes abogadas Ahí le va el saludo Había marching el poblado Había herpes de la chivas colgada Pues la señora Irma Castillo Esto siempre parte de Isidro Guzmán Que la quiere mucho con Guadalupe Sanela, salud para la señora Liliana que se la estén pasando muy bonitos, son los mejores deseos pues siguen saliendo los alumnos, las melodías la chiva colgada y con esto es un tamaño, con mucho gusto y placer pero no se imaginaba lo que fuera cosa de que Rosalesa ya andaba y no lo podía ver ya empezaron a mirar sin que la riva bajara mi flambre de valor y en el caballo González va al cantamento y se la lleva un amigo que el baile deركrecola es parte de casa que la paz seал detrás es unzame que la mujer que fuera de abajo es igual a su estilo pero es un alcalde que se apoya que la gente se apoya ¡Suscríbete al canal! 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 Vuelve primera me siento enamorado de una chiquilla de primavera. La conocí cuando fui del otro lado, cuando al regreso cruzaba la bandera. Yo no había visto los ojos de aquella trinchilla que tiene esa mujer. Vivo deseando que Dios me dé su vida estar allá de nuevo para volverla a ver. El ser peño, la perengrida, será bastante y por algo la perdida. El ser peño, la prenda más querida, a quien mi mente la traigo donde quiera. Daniel Collazo, saludo. Daniel Collazo, saludo. Daniel Collazo, saludo. Música de bajo sexo, música de acordeón y todo el noche. Díganle bailando porque nos vamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, 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 ey! ¡Ey! 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 Amigo Isidro Guzmán Uy vas para seguir vaciando No tengo paz de mi madre Ni quien te duela de mi Solo la cama en que duermo Me compadece de mi Tengo mi par de caballos Para la revolución Uno se llama el gobelo Otro se llama el burrito Eres como la salmilla Tienes un verde por fuera Si quieres que otro te guste Píbele a Dios que me muera Ya con esta me desmigo Olvía de un campo verde Aquí se acaba cantando El sol del muchacho alegre Ahí no vas Perla Lara saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Chúpele pelado Tómele que la casa pierde allá Me nieve el cantarito Cantarito es el güero Estilo Jalisco La música en vivo La música de acordeón y bajo sexo Seguimos de fiesta desde la Buenos Aires Bravo, bravo, bravo Isidro Guzmán, mi de Tampico Hermoso Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Hay dos cosas en el mundo Que me hacen perder la calma Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento muy gallo Me pierdo en unas caderas Salud para las festejadas de parte de Estadera Marías Anela el saludo Para las razas de papagayos A la familia Cruz Anela La familia Guzmán La familia Guzmán Castillo La familia Cruz Anela el cordial saludo Cuando yo me agradecería Cuando yo me agradecería Si me agradecería a una dama Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estaré dentro de mi novicio Solo un buen caballo Y la sangre de una dama Y la sangre de una dama Cuando yo me agradecería Cuando yo me agradecería Que por mi pelo borrara El monje de la montaña Y que no usará nada Así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estaré dentro de mi novicio Solo un buen caballo Y la sangre de una dama Por ahí estamos saliendo Los tres peditos Que están solicitando Están pidiendo por ahí Por ahí se les enviamos Las peditas Allá la anda buscando Rosa muera doña Irma Sí Ya me dio Ya le dije que a mi casa iba Ya me dio Ya por encima De mi retrato Y este amiguito De tres pedritas Porque me hubo Es un regalo Que yo te traigo Adiós, adiós doña Irma Que le vaya muy bien Para doña Irma Que ya se pasa a retirar Que le vaya bonito Por dios Saludos De parte de la misma Sidro Siempre hay abrazo Llanto y dolor Porque el destino Marca el camino De nuestra vida Dice el refrán Que cuando hay amor Donde come uno Come los dos Y que nunca Tres por muy pequeño Si cabe uno Caben los dos Ya lo he pensado Irme contigo Al cabo un día Tenía que ser En este mundo Mi compañera Soy tu Me y tu Mi mujer Ya lo he pensado No me ha entendido Al cabo un día Tenía que ser En este mundo Mi compañera Yo soy tu Hombre Y tu Mi mujer Mi mujer Entonces Tres por muchas Tres por muchas Ahí le va el Tampico hermoso, amigo. Es el Tampico hermoso, son los tres de San Luis, complaciendo al amigo Isidro Guzmán. En medio de acordar que al pobre haces feliz, con tus campiñas petroleras subrimos, miles de obreros ahí encuentran protección, con tu riqueza que tienes alrededor. Eres orgulloso de toda la nación. Y es el Tampico hermoso de la música bailable. Y es el Tampico hermoso de la música bailable. Y es el Tampico hermoso de la música bailable. Y es el Tampico hermoso de la música bailable. Ya me despido de este puerto tropical. Y es el Tampico hermoso de la música bailable. Y es el Tampico hermoso de la música bailable. vámonos amigos nuestros hasta aquí nuestra participación yo no sé los músicos si tengan hasta qué horas bueno la petición del amigo Isidro Guzmán dice que nos despidamos con las mañanitas y con eso queda complacido en esta ocasión ¿qué haces con eso? yo todavía no creo que te voy a bajar las mañanitas venga amigos nuestros con esto nos despedimos gracias infinitas a todos y a cada uno de ustedes a la gente de la Buenos Aires muchas gracias para la señora Irma un cordial saludo a la festejada de este día a la señora Liliana Cruzanela mil felicidades que se la siga pasando enormemente bien al amigo Isidro Guzmán un cordial saludo hasta la Unión Americana de la Lleró un día que tú nací nacieron todas las flores La fila del bautismo lanzaron los reyes de Dios Ya viene amaneciendo y a la luz del día murió Levantando de mañana mira que ya amaneció Quisiera ser solecito para entrar por la ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un campeón Y vienes a salir con la música del cielo Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Por ser día de tu santo le deseamos felicidad Gracias amigos nuestros hasta aquí nuestra participación Gracias infinitas al amigo Isidro Guzmán Gracias por la invitación amigos nuestros y nuestro compromiso Terminaba lo que fue a las 7 de la noche A petición del amigo Isidro Guzmán pues nos quedamos dos horitas más Aquí anduvimos de 7 a 9 una extra por ahí A petición del amigo Isidro Guzmán Pues bueno mis amigos nosotros nos vamos nos despedimos Gracias infinitas a toda la gente que se reportó Con sus mensajes con sus saludos A toda la gente que se estuvo reportando Pues mil gracias amigos nuestros a toda la gente por acá La gente bonita de la Buenos Aires Gracias infinitas oiga nosotros Nos pasamos a Retira Ahí va a quedar la foto del recuerdo Y con esta imagen nos despedimos Con esta imagen cerramos Si tiene algo más que comentarnos amigo Isidro Guzmán Antes de cortar transmisión Porque pues nos vamos nos despedimos Vienes a este lado Vienes acá a este lado Ay anda cansado señor Vienes a este lado Vienes a este lado Nomás está la foto Quiere hacer que sea acá Ahí va viendo aquí Permítanme otra Espérenme no cierro los ojos Andale a ver Ahí va Ahí va ahora sí Viendo Gracias Muchas gracias Ahora sí le doy su instrumento Gracias 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 Pero regresen Dos temporadas Sí Órale Bien amigos nuestros Pues ahora sí que nuestro compromiso Ha culminado Agradecemos infinitamente al amigo Isidro Guzmán Castillo Amigazo Amigazo de lujo que se reportó Pues todo el día Con muy bonitos mensajes Con muy bonitas felicitaciones Solicitando melodías Agradecemos también la participación del mariachi valle del maíz Oiga Ahí por ahí a todos los amigos del mariachi valle del maíz Que estuvieron complaciendo Que estuvieron Que estuvieron brindando melodías Que estuvieron brindando melodías Mire nomás Almero tío Lil 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 Los despedimos Usted mi amigazo Ya sabemos que es apreciado por el amigo Isidro Isidro Guzmán Los despedimos Si usted gusta también despedirse de él Que es lo que así mijo Gracias por todo Estamos contigo Y la gente que me oiga De mis hijos De cualquier Que sean mis amigos Estamos Gracias Por todo Muy bien Bueno mi amigazo Justo con los saludos Un gusto saludarlo Que le vaya bonito Nos vemos pronto Se la siga pasando bonito Un saludo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bueno mis amigos Mil gracias Les comentaba A los muchachos del mariachi Valle del maíz Que complacieron Una tras una De las melodías Estuvieron Brindando Bastantes canciones Especiales Mañanitas Melodías Música ranchera Música de mariachi Se lucieron Esos amigos del mariachi Con sentido A los amigos Del jara jara La música De acordeón Y bajo sexo Y tololochi Que también Estuvieron complaciendo Con sus melodías Con sus canciones Mil gracias Desde luego Agradecerle A la familia Cruzanela A la familia Guzmán Castillo La gente La gente del papagayo El quince Por acá Su señor Su señor esposa La familia Dice Muchas gracias Por su colaboración Y por su buena Laboración Amigos nuestros Mil gracias Amigo Isidro Guzmán Nos vemos en la próxima Amigazo de lujo Nosotros nos despedimos Nos vemos en otra ocasión Gracias amigos nuestros Nos la pasamos Al puro cien por ciento Gracias Hasta aquí Nuestro compromiso Amigazo 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 Amigazo